Música Gira, mi repertorio acabo, que hace marse al trovador, eternamente agradecido. Gira, recorreré mi canción, con ella te digo adiós y de cada y me despido. Me guardo mis letras, mis notas, me guardo mi boca y cojo el camino. Gira, mi repertorio acabo, que me lo llevo conmigo. Y dejo para recordar lo grabado en un árbol, tu nombre y el mío. Música Gira, mi repertorio acabo, que me lo llevo conmigo. Gira, mi repertorio acabo, que me lo llevo conmigo.